A través de medios electrónicos, uno se puede volver vulnerable a distintos tipos de ataques, acoso sexual, tráfico de datos, información personal, extorsión. Todos esos temas es importante que la gente los sepa identificar, que esté consciente de los riesgos que puede tener el hecho de que esta nueva convivencia electrónica que tenemos, que nos acaba de llegar a muchos apenas, pues todavía no la sabemos operar bien, no sabemos hasta qué punto nos puede ser contraproducente. Nosotros subimos este tipo de material, videos, recomendaciones para que la gente esté familiarizada con estos temas y eso ayude a que no sean víctimas de este tipo de actos. Muchas veces, a través del simple hecho de querer ayudar, y por medio de estos medios electrónicos, si tenemos redes sociales, podemos convocar a mucha gente a que entre y se sume este tipo de cuestiones altruistas. Entonces, yo al día de hoy me siento, la verdad, muy contento, me siento orgulloso del proyecto que se inició hace cinco años y al día de hoy, pues, llevamos muy buenos resultados y cada vez más gente se está sumando. Nosotros hemos logrado que se metan medio millón de gentes, un millón de gentes, a ver los mensajes que estamos mandando. Eso ya es un éxito. No sé, a veces subimos material, un video, sobre cómo detectar amenazas en Internet. De lo que vamos nosotros buscando, de lo que vamos detectando, y lo que nos va llegando, incluso denuncia ciudadana, lo vamos documentando y hacemos ese tipo de material. Que lo vea tanta gente y se comparta tanto, eso quiere decir que está funcionando. Aquí en la ciudad de Jalapa, nosotros hemos trabajado mucho con la Comisión Estatal de Erectos Humanos en Veracruz. Muchas personas nos contactan, oye, somos víctimas de violencia, de familia, somos víctimas de acoso, de abuso. A través del apoyo que nos está dando, por ejemplo, el maestro Luis Fernando Pérez Camilla, hemos canalizado casos que los ciudadanos ya no crean en las autoridades. O sea, esa falta de credibilidad genera que prefieran acercarse a una asociación civil o a una persona que conocen, en este caso muchos amigos que ya me conocen a través de las redes sociales, que tienen más confianza de ser un amigo, y a veces me está pasando eso. Y yo también, a la vez, sé dónde puedo tener amigos, dónde puedo confiar en algún servidor público que sí está haciendo su trabajo, porque no todos son iguales. O sea, si la cabeza está podrida aquí, déjame decirte que aquí en el gobierno del Estado, en la seguridad pública, sí hay gente valiosa que se está trabajando. Sí me han llegado amenazas, sí estoy preocupado, no te puedo decir que no soy muy campante por la vida, sé que hay gente que no me quiere. Yo siento que soy una de esas, ahora ciudadanos inquietos, como los denominan, que, pues, de alguna manera, pues, no me quedo callado, si hago la voz, no me gusta lo que está pasando en mi Estado, en mi ciudad, no me gusta vivir con inseguridad. Te invito a que a través de las redes sociales se empiecen a documentar que eso es algo muy bueno, que la gente ya tiene más conciencia de lo que está pasando, ya no hay tanta ignorancia, y poco a poco creo que todos vamos a lograr que esto cambie. Y ahorita lo vimos esta vez en las elecciones, ya hubo un cambio, ya saltó la voz, ya tenemos ahorita ya un independiente en un buen puesto político a nivel nacional.